Temas como educación, salud, paz, medio ambiente y participación ciudadana fueron analizados durante varias mesas de trabajos, donde más de 400 jóvenes amarios evaluaron junto con la administración distrital, diferentes fórmulas estratégicas y propuestas direccionadas a superar las problemáticas que aquejan a Santa Marta. Temas de cultura ciudadana, ellos son un actor importante en la organización del voluntariado para los Juegos Bolivarianos, iniciativas en materia ambiental, creo que juegan un papel fundamental tenemos un proyecto de la recuperación del Manzana, ellos creo que también pueden ser actores centrales a men también de comentarle una serie de proyectos que en materia cultural y deportiva estamos desarrollando para la ciudad, que ellos son los destinatarios, los beneficiarios por supuesto socializando esta información para que ellos participen activamente. La política pública de juventudes permitirá al distrito, con miras al 2025, identificar las principales problemáticas de los jóvenes de Santa Marta, así como establecer las estrategias concretas para mejorar las condiciones de vida para este importante segmento de la población.